¿Cómo te llamas? Me llamo Diablo. Bailo con fuego, me levanto con el sol. Dibujaste un círculo para que jugara contigo a las canicas. Dime a mi amigo, ¿qué es lo que quieres? Encuentra mi alma y te realizo tus sueños. Dibujaste las cartas y fui yo el ganador. Te voy a sacar el corazón y lo voy a tirar a los perros. Y la otra vez, to the dogs. ¿What is your name? My name is the devil. Don't be afraid. I love you my son. Don't, 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 don't. Dibujaste un círculo para que jugara contigo a las canicas. That's the hardest fucking part right there. One, two, three, close. In the last of the merro. You have a wife, You have a beer in the car. Cómo te amas, te amo, te abro Bailo con fuego, me levanto por el sol Y jugaste un século, para que jugara contigo a las cajitas Dime amigo, tú quieres lo que eres, tú quieres But I was like, wow, 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 wow Play my guitarra, play my guitarra, play my guitarra A la tuya, un ato diero Chico for a, più de tu caro One of the best to be in the air Tienes la guitarra con la genialidad One of the best to be in the air Tienes la Tienes la guitarra con la genialidad 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 ¡Gracias! 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 Tiraste las cartas y fui yo el ganador ¿No? Tiraste las cartas y fui yo el ganador Comentaría lentamente ¿Tiraste las cartas y fui yo el ganador? ¿Fui yo? Fui yo el ganador, like I was, fui yo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en inglés? Que soy un ganador. Me desafiaste y yo gané, ¿verdad? Sí, tiraste las cartas, tiraste las cartas, tiraste las cartas y yo fui el ganador. Gracias.